Silencio. 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 el desayuno continental, que consiste en que lleva café o té, tiene leche, el jugo de naranja o de alguna otra fruta, están las tostadas, contiene también mantequilla y la mermelada. Y así es como nosotros nos hemos armado para que esté adecuado a un desayuno continental. Con la finalidad de que esta oportunidad el jefe de área tome, haga su degustación. Sí, pero me permite una palabrita. Antes que nada, señores docentes, jóvenes alumnos. En primer lugar me causa una gran impresión de lo que están ustedes llevando a cabo. Y, como bien saben, todo inicio es un poquito dificultoso, ¿no es cierto? Pero son ustedes justamente los llamados, ¿no? Conducidos por los señores docentes acá presentes, para que ustedes puedan adquirir justamente estos conocimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso está inmerso dentro de sus carreras profesionales. Yo quisiera sinceramente revisitarles muy de sobremanera porque este es un índice de que ustedes van a ir más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, ¿no es cierto? Porque todos los inicios son un poco problemáticos, pero ya de que en el camino se van a ir superando una serie de impacios. Y gracias a todos ustedes, ¿no? Bajo la conducción, como vuelvo a repetir, de profesor justamente Juan Navarro y de en la experiencia de maderlín. O mederlín, ¿no? Mederlín, ¿no? Mederlín, ¿no? Y jóvenes, entonces, procedan a su demostración y espero que todo esto se siga con éxito. Bueno, las preguntas por el tiempo, porque teníamos un desayuno con este americano y bufetica, donde le aplicamos así, ¿no? ¿No se puede acompañar en todas las? Sí, sí, sí. Para que nos acompañaran, por esta luna, para que les expliquezcan. Y ya tenéis, como no pregunto también. Gracias.